Buenos días, ¿cómo estamos? Otra vez en casa. Estamos a viernes 22, llegamos ayer de Sevilla, hicimos ya un trotecito, un ritmo suave, vivito, y la verdad es que estamos bastante recuperados, no al 100%, pero sí igual a un 80 y pico, casi 90%. Ayer, como os comenté, llegamos, estuvimos currando todo el día, y por la noche fuimos a lo que es el tema de gimnasio, fortalecer otras piernas, llevamos tiempo sin ir, así que nos metimos en media derecha de bici, hicimos 45 minutos de gimnasio, con unos 10 minutitos de core bastante fuerte, se podría decir, estiramientos, esta mañana nos hemos despertado a las 6 de la mañana, ahora mismo son las 8, nos hemos despertado a las 6 de la mañana y hemos ido a nadar, hemos hecho 2.000 metros a un ritmo vivito, con un café, o sea, casi en ayunas, y hoy nos vamos otra vez. ¿Dónde nos vamos? A San Sebastián, y diréis, pero Juro, si llegaste ayer, ya, pero bueno, me voy este fin de semana y no, no a correr la báscula total de series, que me hubiera encantado, e intentaré, si me da tiempo, el sábado para la tarde estar en la meta, para ver si os puedo ver en Vitoria, pero bueno, ¿por qué me voy a San Sebastián? Porque tengo el examen del carnet de dron, chicos, ya tengo el examen, después de estar más de 2 meses estudiando, haciendo test, porque es algo muy complicado, ya haré un vídeo, si queréis, de cómo te tienes que sacar el carnet de dron, que es sacándote un reconocimiento médico, que es válido para esa, que luego hay 2 niveles, el tema de apuntarte, el tema de hacerlo a distancia, presencial, semipresencial, al final el examen teórico y práctico, que son 2, siempre son presenciales, es un examen bastante complicado, un examen teórico de unas 100 preguntas en el cual hay que aprobar es un 80%, o sea, solo podemos equivocarnos en 20 preguntas, el tiempo es muy reducido y el tema es muy intenso, para que otros hagáis una idea, mirad, mirad, todo esto es el temario, o sea, alucinar, hay muchísimo, pero que muchísimo temario, así que nada, deseadme suerte, el sábado para mañana, tengo todo el día a lo largo de la mañana el examen, además hay que mirar siempre el tiempo con los examinadores para ver si hay las buenas condiciones para luego hacer el examen práctico, porque si no haces el teórico y luego te quedas sin el práctico, así que bueno, deseadme suerte, hoy como os digo, ahora iremos a trabajar, trabajaremos toda la mañana y a mediodía nos iremos al aeropuerto, sí que es cierto que me ha pasado una cosa rara, mirad que viajo siempre, ya lo sabéis, esta vez con vueling, mirad que no suelo decir cosas del vuelo, pero esta vez sí que me he enfadado un poco, porque sé que vueling lleva este último tiempo haciendo overbooking, y entonces, pues claro, pues prácticamente al querer hacer lo que es el billete online, o sea, a la hora de comprarlo, al facturar, la facturación online, me ha dicho que no hay asientos aleatorios, que solo puedo pagar y son unos asientos de 15 euros por trayecto, o sea, como esta vez hago escala, de Ibiza a Barcelona, de Barcelona a San Sebastián, y luego la vuelta, o sea, serían 4 asientos que tendría que coger, entonces me han dicho que estoy como en overbooking, y que si realmente me quedo en tierra, me tienen que indemnizar con 250 euros, no sé, algo que nunca me había pasado, pero bueno, me había pasado, pero hace un montón de años, pero no pensaba que vueling, y que ahora mismo me pasase algo así, pero bueno, esperemos llegar el sábado a hacer el examen, como digo, hoy tenemos escala en Barcelona, dos o tres horas, así que aprovecharemos para leer, para terminar de leer libros, para seguir estudiando, para estar en las redes sociales, tengo muchas novedades, pero bueno, no me quiero entretener, mira, también se han llegado a Noa Siroco K3, las S siempre, ya sabéis que a mí es mi modelo que me gusta, y mira, como siempre su cajita guapa, ya lo sabéis, en este caso he cogido las K3 Athens, ¿vale?, la de Atenas, como siempre Siroco cuidando sus detalles, y mirad, esta vez me he cogido, mira, 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 ¿qué os parecen, eh?, con cristal de colores, con la patilla en rojo, y como siempre, ahí, ¿eh?, qué guapas, ¿eh?, con estas van a quedar chulísimas, con mi equipación de Julio Fight, ¿eh?, ahí rojo y negra, así que bueno, la dejamos ya puestas, ya que vamos a currar, y poco más, seguimos a tope, tendréis el vídeo el lunes publicado de la Maratón de Sevilla, he hecho algo diferente, he intentado arriesgar un poco, estoy intentando mejorar también mi manera de editar, por favor, ponemos vuestros comentarios de lo que pensáis, ¿eh?, y seguimos en esta locura, al final nos hemos apuntado que queda una, no, quedan, estamos a viernes, quedan ahora mismo ocho días para la Allround Formentera, así que en vez de hacer la de setenta y pico kilómetros, o la de veintiuno, que ya hice en su día, este año vamos a hacer la Maratón, una Maratón pasada por arena, no tiene mucho nivel, pero sí mucha arena, es una Maratón Trail, y está aquí al lado, en Formentera, así que va a ser muy chulo tener grabado en el canal las tres distancias, y poder grabar a los demás, así que chavales, un abrazo y me voy a trabajar, vámonos. Vaya movida, estamos en Bilbao, y diréis, ¿Bilbao, tío, si tenemos que estar en San Sebastián? Pues, liada, que flipas, tío. Hemos hecho Ibiza a Barcelona, y ya con problemas de overbooking, que no había billete, que se me han liado una, que flipas, porque venden el 20% más de lo que hay de ocupación. Llegamos a Barcelona, y esto es a la una de la tarde, ¿eh?, llegamos a Barcelona y nos dicen cuatro horas de retraso, y luego nos dicen, no, no, es que el avión está roto, y en San Sebastián solo puede ir un determinado tipo de avión. Pues nada, nos han desviado, y me imagino, tres o cuatro horas para llegar aquí, más luego la del vuelo, que estamos a las siete y media, y luego dejamos el bus, para ir hasta allí, o sea, pelita. Pero, si Dios quiere, otra hora y media, o sea, a las nueve y pico, o nueve y algo de la noche, y ya estábamos en San Sebastián. Desde la una que hemos salido, Ibiza, tío. Más de ocho horas de vuelo, tío. Ya ha reclamado, y supone que nos tienen que dar más de tres horas, más de tres horas de retraso nos tienen que dar doscientos cincuenta euros, así que, a ver, tío. Acabamos de llegar ahora mismo al hostal de aquí, de Donosti, de San Sebastián. Son las nueve y media de la noche. Qué reventada, de verdad, ¿eh? Una hora y cuarto de autobús, llega la estación de autobuses, ven andando un cuarto de hora. Lo bueno que aquí estamos en pleno centro, si ya se escucha la gente, se nota que es viernes, y la gente está de fiesta. Ya he conocido también a una señora en el autobús, he estado hablando con ella, y hay una señora que, digamos, que se dedica a actuar. Es actriz de teatro, y mañana nos ha invitado a las ocho de la noche a que actúe aquí en el teatro de Victoria, creo que se llama Teatro Victoria, no sé qué, Real Victoria o algo así. De aquí de Donosti, si iremos a verla, que a mí me mola mucho el tema del teatro. Aunque eso no lo sabíais. Pues nada, casi diez horas de vuelo. De Ibiza. Vaya tela, tío. Ya hemos pedido los cincuenta euros que nos deben, porque vaya tela, vaya tela, tío. Por eso siempre hay que llevar comida. Pues nada, vamos a ir a cenar y a tomar pincho. Bueno, está en la habitación, no tiene mucho. Me he cogido lo más barato que había, así que esto es lo que hay. O sea, es que no tiene mucho más. Un baño, y poco más, y mucho árbol. Así que nada, nos vamos de pinchos, y a sobarla, que mañana tenemos el examen a las ocho de la mañana. Venga, tío, va. ¡Suscríbete al canal!